Son incapaces de apartar la vista de la pantalla. Son estudiantes de toda la provincia, más de 600 niños, que se convierten por un día en crítico de cine. Van a elegir el mejor corto de la Muestra Internacional de Cine de Palencia. ¿Sabéis qué? Pues a ver siete cortometrajes que participan en el concurso. El objetivo es que descubran una nueva manera de hacer cine. Llegan con ganas y con la lección aprendida. Un corto puede durar cinco o treinta minutos. Un corto es una peli corta. Son películas que duran menos de media hora. Una película muy corta. Que disfruten del séptimo arte, pero sobre todo, que aprendan. He aprendido que es muy importante tener una familia. Te dan un mensaje y pues eso me gusta mucho. Que hay que ayudar, porque vi una película de ayudas y pues eso. Vienen a aprender, aunque son muchos, los que tienen claro qué es lo que más les gusta del cine. Pues las palomitas y... Sí, las palomitas. Pues comer palomitas y beber. Son los futuros espectadores los que van a llenar las salas en apenas unos años. Y lo importante es que aprendan a valorar lo que se hace en la gran pantalla.